Hoy, hoy, estamos celebrando a la Virgencita de Guadalupe, hoy gracias a la invitación de mi carrerito Carlos Bautiz, sonido superchable, en esta ocasión vamos a dar misios, con el ritmo que nos caracteriza, tema dedicado en especial, para toda la bandita con la justa buena, y la buena cumbia, escucha. Virgen, cuantas las dos son, con el chilo que nos caracteriza, tema dedicado en especial, para toda la bandita con la justa Clemada, y la buena cumbia, escucha. La segunda cosa, nos caracteriza, tema dedicado en especial, para toda la bandita con la justa buena, y la buena cumbia, escucha. Un beso cual era, en el coloro melón, escucha que ritmo, escucha que sabor, Este es el amor de todo su peluche, chiva, chiva mayor, y grabando sobre todo, el gran amor de mi vida, bienvenidos para mí, y bailando en la pista, llena, un bajito, bonito, y así damos inicio hoy, para todos los chalices que hay, gracias por el apoyo, y para él y yo a mí, sonido superchalice, gracias por la invitación, este es el sonido superchalice, esta es la jubilación cual era, la jubilación cual era, el sexito de mi Padrimón, con mi Frosso Rosso, hoy en cabina, DJ D20, y el chivo mayor, ahí están para los chicos, bienvenido, y el chico, уñ zny, en cabina, con mi 34 €, que nos daremos des joyful�� barrels, con mi, iun, performance del chico, y los campos, Cumbia San Juárez Saludos especiales Chimera San Río, barranquero de Colombia hija de Miguel Arropeo Cumbia San Juárez Cumbia San Juárez mesa para todos los acontecidos de Fátima del Barney para mi canal y no estoy en ese crecimiento los arrepentidos, los entes hoy Cumbia San Juárez está para Jessica y parte del mini mini Cumbia San Juárez pero qué bonito pero qué bonito ¿Vale? 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 mayor así damos inicio Nicola Romero nos vemos próximo viernes las caritas en la villa 18 aniversario tremendo el perro la presencia sonido Manhattan sonido supercarly y el chivo mayor cascalista la villa y a los de vos clubes a generar el mundo bajar un ritmo y cruzado el mundo bajar el mundo bajar todo el comodo es para mí Nicola Romero para ese Ruy Ego Wings el chante presente para todos los chantes es que gracias por el apoyo clubes a generar agoniza el tema agoniza y se va se va sonido supercarly sonido supercarly sonido supercarly sonido supercarly sonido supercarly